... Saludos, sentiles televidentes, sean bienvenidos a este contacto en la noticia 921 Minutos. A esta hora establecemos un contacto con Amy Ángel, quien se encuentra en el Hotel Alba Caracas, donde se desarrolla la segunda jornada de debate con los delegados y delegadas del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, está dando información. Hola, buenas noches para ti y para toda la audiencia de venezolana de televisión. Efectivamente me encuentro en el Hotel Alba Caracas, donde hace pocos momentos culminó el segundo día de la plenaria del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero de inmediato vamos a conversar y escuchar palabras del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Buenas noches a toda Venezuela, buenas noches desde aquí, desde el cuarto congreso socialista de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer, cuando estábamos en la plenaria, en la informativa, yo decía que me sentía en lo personal emocionado, de ver las caras que estaban participando en esta hermosa actividad. Hoy, luego de un intenso día de debates en doce mesas, donde hemos estado discutiendo, revisando la información presentada como materia de discusión en cada una de estas mesas, con los delegados y las delegadas de toda Venezuela. Es impresionante el entusiasmo, las ganas de quienes están allí. Hemos revisado cada uno de los puntos de discusión, con un debate franco, un debate transparente, un debate lleno de fuerza revolucionaria. Creo que si nosotros pudiéramos decir en el PSUV que ha habido algo exitoso, es definitivamente este cuarto congreso de nuestro partido. Yo estoy como que hubiéramos ganado una elección, de verdad. Y estamos con mucha razón. Con mucha razón porque ahí hay jóvenes, hay mujeres, hay campesinos, hay trabajadores, trabajadoras. Ahí están los compañeros de la tercera edad. Están nuestros hermanos indígenas. Los más viejos estamos ahí. Ahí están los hermanos y hermanas con algún nivel de discapacidad. Ahí está el pueblo organizado, como parte militante de nuestro partido. Y que hoy, mire, la gente casi no quería ir a almorzar. Carvajalino, una cosa extraordinaria, una cosa de verdad, que a mí me llena de satisfacción enorme y me habla de la grandeza y la madurez de este partido. Este partido saldrá de este cuarto congreso más unido que nunca. Saldrá más fortalecido que nunca. Y ayer, nuestro hermano presidente nos daba algunas instrucciones a este congreso. Y en base a esas instrucciones han sido todas las discusiones del día de hoy. Con las propuestas para el ámbito económico, con las propuestas organizativas que nos pidió el presidente para consolidar un nuevo sistema organizativo de nuestro partido. Y ahí estamos, pues, trabajando en las siete líneas, trabajando en los documentos fundamentales del partido y en el sistema de alianzas y de las fuerzas políticas de la revolución. Y vamos a generar, pues, ayer también se aprobó, cuando estaba en la intervención del compañero presidente, que el congreso se extiende por un mes, al menos 30 días, que pudieran ser prorrogables de acuerdo al desarrollo del congreso. Y de aquí, ¿qué van a hacer los compañeros? Después de estas discusiones tan hermosas, mañana nosotros tenemos, cerramos las mesas de discusión de esta primera parte, se generan los documentos, los primeros documentos, y luego vamos a la plenaria de nuestro partido, otra plenaria. Y de ahí nos vamos, todos los delegados y todas las delegadas, hasta el último rincón de Venezuela, donde fuimos electos, a informar a nuestra gente lo que se discutió, se aprobó, para presentarlo allá, o se aprobó, no, pues, se concluyó, para presentarlo allá y con esa información, venirse de allá a cuando tengamos la nueva plenaria y las nuevas mesas, con esa información, para traer, enriquecer el debate con nuestro pueblo. Sorprendente, para algunos, en verdad, para mí no. Nosotros, tenemos plena confianza, siempre lo hemos manifestado, plena confianza en este partido, plena confianza en sus mujeres, en sus hombres, en cada uno de los militantes que están en toda Venezuela. Y lo de esta semana es como la guinda de la torta, pues. Una manifestación de organización extraordinaria, pero sobre todo, una manifestación de continuar por el camino del comandante Hugo Chávez. Miren una cosa que yo les decía en las mesas donde pasamos hoy, que una de las cosas que no hemos discutido, porque ya está muy claro en nosotros, muy claro, extremadamente claro que ya no es objeto de discusión, es que nuestra propuesta de proyecto es el socialismo. Eso está muy claro. Muy claro, no ha sido sometido a la discusión porque ya lo tenemos internalizado. Yo recuerdo los anteriores congresos que tuvimos que debatir ese tema, ahora no. Estamos muy claros. Tenemos que construirlo, nuestro propio modelo. Pero tenemos claro el rumbo, el proyecto que es el rumbo de la revolución bolivariana, el camino de la revolución. Así como dijo Bolívar, lo dijo el comandante Chávez, nosotros hoy lo decimos junto a Nicolás Maduro, el camino es el camino de la revolución bolivariana, la revolución socialista aquí en Venezuela. Sintámonos orgullosos de nuestro partido. En todos los rincones de Venezuela, sintámonos orgullosos que tenemos un partido vanguardia de la revolución bolivariana y un partido que de aquí saldrá más fortalecido y más unido que nunca. Nuestro partido, el partido socialista unido de Venezuela. No sé si hay alguna pregunta. Esto es una rueda de prensa, ¿cómo se llama? Buenas noches, iniciamos la ronda de preguntas y la primera en la efectúa por venezolana de televisión en Mi Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber cómo sería el acompañamiento del partido socialista unido de Venezuela en el marco del plan de reestructuración del modelo empresarial que hablaba ayer el presidente de la república y por otro lado quisiera conocer cuál sería la agenda para este lunes. Gracias. Mira, mañana tenemos temprano todas las mesas se reúnen para revisar el tema de la redacción de las relatorías para presentar las conclusiones de cada mesa para generar un documento no final sino un documento de esta primera fase de discusión. Y luego iríamos a una plenaria para aprobar estos documentos hacer algunas propuestas allí en esa plenaria y fijar ya la fecha de cuándo vendríamos nuevamente a Caracas. O si lo vamos a hacer en otra parte de Venezuela que es muy válido, ¿no? Que pudiéramos movernos a otra parte de Venezuela. Con respecto al tema de la participación nosotros tenemos en el partido una delegación de los trabajadores y las trabajadoras delegados de los trabajadores y de los trabajadores unos por Estado pero todos aquí de alguna manera somos trabajadores y dolientes y trabajadoras del Estado y la propuesta hecha por el compañero presidente va a contar con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela el presidente habló de 70 pero no son solo 70 son todas las empresas donde el Estado tenga participación el partido está obligado obligado a hacer aportes para su reestructuración y obligado a hacer aportes para que sean eficientes yo lo voy a decir el socialismo no está reñido con la eficiencia al contrario al contrario la eficiencia es condición extraordinaria muy extraordinaria del socialismo principio fundamental en el socialismo hacer mucho con poco hacer mucho con poco eso nos obliga a ser altamente eficientes bueno vamos a ayudar al presidente el presidente nos lo pidió ayer públicamente públicamente el compañero presidente pidió apoyo en esa área pidió apoyo en la organización pidió apoyo en el tema económico pidió que el partido se incorpore aún más de lo que ha venido haciéndolo en todos los ámbitos del acontecer nacional y así será pues este partido y mira este congreso que cosas tan bonitas han surgido ahí desafortunadamente creo que es un error cometimos crítica y autocrítica no hubo espacio hasta ahora pero lo podemos plantear Tania para próximas sesiones que entre la prensa para que vean nosotros no le tenemos miedo a eso no, no, no no le tenemos miedo al contrario se van a quedar sorprendidos mira una cosa tan bonita cada mesa o por lo menos por donde yo pasé cada mesa de discusión de trabajo hay un artista un artista una persona que hace una manifestación cultural una cosa extraordinaria un poema una canción yo me imagino una perdóname que me burle pero una un congreso de la oposición una una ahí lo que hay es artista muchos artistas para fingir seguro todos harán obras de de teatro aquí no es el arte mira el arte popular estaba ahorita creo que en la última fue Sucre ¿verdad? una compañera cantó que Dios mío y cantan ¿cómo se llama así? acapella una cosa extraordinaria porque no solo es reunirnos aquí para ver lo que tú digas no, no, no es que aquí vamos a salir amigos y más amigos y más compañeros y más solidarios y más revolucionarios y más revolucionarios la segunda pregunta la efectúa Marcos Salgado por Hispan TV buenas noches buenas noches Marco ¿cómo está? le quería preguntar en particular con el tema de algunos títulos que se han generado en las últimas horas yo diría algunos rumores de prensa pero por ejemplo el diario El Nacional publicaba hace algunas horas que el PSUV debate la eliminación de controles económicos digo parto desde ahí para preguntarle más en general ¿qué es lo que está debatiendo el PSUV en este tema de la economía? tal cual como lo pidió también el presidente Maduro ¿no? gracias solo eso nada más Marco mira vamos a darle Marco un ejemplar de nuestro folleto que estamos discutiendo es un documento libre cada público pues cada fíjate pero vamos a dárselo cada para que veas ahí puedas tener más más elementos cada área presentada y solicitada por el compañero presidente Nicolás Maduro cuando convocó al Congreso que es el tema por ejemplo primero de todos los documentos históricos de nuestro partido dos uno que está allí las seis líneas que eran las seis líneas de acción que luego se sumó en la séptima línea que son los los servicios públicos luego está el tema del sistema de alianza y de organización de fuerzas de apoyo a la revolución y luego está el tema de la organización nueva organización nuevo sistema organizativo de nuestro partido todos están ahí un resumen en ese documento para abrir el debate cuando tú me preguntas ¿qué se está debatiendo? yo puedo hablar quizás por mí pero en todas las mesas eso hay un debate en todas las mesas que lo diga el nacional que bueno por lo menos se enteraron que había congreso de nuestro partido el congreso del partido ha despertado no solo en Venezuela tenemos 36 países aquí Salgado estamos aquí que vinieron están aquí con nosotros a acompañarnos a aportarnos su experiencia y también a ver lo que nosotros estamos haciendo entonces de aquí cada mesa mañana nosotros tendremos la primera conclusión o la conclusión primera de esta jornada y se hace un documento se lo vamos a entregar al compañero presidente para alimentar las decisiones que él vaya a tomar eso se va a los estados regresa tenemos un mes tenemos un mes pero por supuesto el compañero presidente lo adelantó ayer que nos pide apoyo extremo en el tema económico ¿sabes quién sabe? valga el término de lo que pasa con la cotidianidad nuestra gente que está en la calle todos los que son delegados y delegadas son pero primero que están allí todos los municipios de nuestro país todos absolutamente y de aquí se tienen que ir ellos a explicarle a todos los municipios los que los eligieron lo que se está discutiendo y de allá nos venimos más retroalimentados aún que los controles yo te aseguro que el nacional va a poner allí lo que a ellos les parezca dentro del PSUBE se ha abierto un debate tú lo has visto en varias semanas compañero Jesús hizo una propuesta le respondieron y este es el debate eso está alimentando esta propuesta nuestra y al final el compañero Nicolás Maduro va a tomar las decisiones que correspondan como presidente de la república y lo primero que yo te puedo decir es que contará con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela ten la certeza y nosotros vamos juntos en esta vamos juntos y te podemos dar después sin ningún tipo de restricción los resultados de cada una de las mesas para que ustedes vayan elaborando es un partido vivo esto no es un partido encerrado en cuatro paredes o que vino para acá para reunirse para tomarnos la foto no la estamos tomando como hermanos pero como parte de la historia como parte de la historia gracias la tercera y última pregunta la efectúa Leonardo Gómez por Radio Nacional de Venezuela perdón Leonardo no pregunte todavía este es el folleto aquí está todo Venezuela entera sepa esto lo estamos discutiendo aquí están todo un tabloide que nuestra compañera Tania organizó lo puso en todo el equipo que trabaja con Tania pues trajeron la barra para acá organizó el equipo para entregarlo y lo tienen todos los compañeros los delegados todos se la ha entregado y es un documento público está en la página de nuestro partido los documentos adelante hermano perdóname que te interrumpí buenas noches vicepresidente bueno nosotros también desde el sistema Radio Nacional desde temprano hemos recogido propuestas que han hecho los distintos delegados quisiéramos saber si ya se ha marcado una metodología para que todas esas propuestas que se han recogido se lleguen a la concreción en la base en la base del partido en el poder popular y ahora que usted nombra el acompañamiento internacional saber si se ha discutido en las plenarias el tema de la coyuntura internacional el caso Brasil el caso del expresidente Rafael Correy y por supuesto el caso Nicaragua gracias si gracias hermano primero voy a nuestro partido el partido socialista unido de Venezuela quiere hacerle una felicitación a Radio Nacional de Venezuela que está de aniversario 82 años ¿verdad? 82 años está cumpliendo Radio Nacional de Venezuela sus trabajadores y trabajadoras nos unimos pues y 19 en revolución 19 en revolución igual radio nacional yo trabajaba en Guri cuando era ay Dios mío esos años yo me voy a traer con el tema de los viejos yo trabajaba en Guri en el año 87 entonces allá en Guri en la represa imagínate que por ese tiempo era el año 87 entonces lo único que se escuchaba era Radio Nacional de Venezuela lo único y no era en todas partes uno tenía que irse con el radiecito enchufarlo porque aquí no se oye Dios mío búscate una extensión y era la única herramienta hoy Radio Nacional de Venezuela se escucha en toda Venezuela de norte a sur de sur a norte de este a oeste es libre Radio Nacional de Venezuela ya se me olvidó la pregunta que me hiciste pero te la voy a responder ¿cuál es la la metodología? la metodología mira primero este documento este documento ya había sido entregado a los delegados y las delegadas cuando fuimos a la plenaria ya ellos lo tenían cada uno de ellos y basado en este documento se abren los debates sobre los cuatro cuatro temas que el compañero presidente ordenó que se incluyeran como parte de la discusión el presidente ayer nos pidió que hiciéramos énfasis en las siete líneas de acción y en esas líneas de acción nos pidió muy muy encarecidamente que asumiéramos el tema económico como parte y nos pidió que hiciéramos mucho énfasis en el tema de la organización del partido la nueva propuesta de organización que expuso en el día de de ayer el compañero Julio León Heredia y el tema de las siete líneas lo expuso el compañero Elías Agüe o sea se hizo ese trabajo y es el que se está haciendo hoy cada mesa en cada mesa y dos estados por vicepresidencia y allí se abren las discusiones libre ahí no hay restricciones de por ejemplo en Caracas yo estuve en la mesa de Caracas me decía Erika que para el tema organizativo ya iban 30 Caracas y Vargas iban 32 intervenciones una expresión de de los compañeros y las compañeras que están allí independientemente por eso no concluimos hoy las mesas de mañana en la mañana nos reunimos y en la tarde convocamos la plenaria por cierto mañana 30 de julio se cumple un año de la elección de la asamblea nacional constituyente de nuestra asamblea nacional constituyente que decirlo bajitico porque ese es el mayor dolor de la oposición de Venezuela la asamblea nacional constituyente mañana entonces mañana terminamos las mesas de trabajo temprano y en la tarde hacemos la plenaria en esa mesa de trabajo hay un relator una persona un equipo de relatoría están recogiendo toda la información de las propuestas y de las intervenciones al final ellos hacen un documento que lo leen lo discuten y yo que intervino en el tema por ejemplo de organización al escuchar el documento epa pero ahí no está mi propuesta a menos que esa propuesta haya sido sometida a votación haya habido dos propuestas ¿cómo se llama? contradictorias se somete a votación y la que ganó esa es la que la propuesta que va pues luego esos documentos tendríamos 12 documentos uno por cada mesa nosotros hay un equipo de relatoría nacional del congreso entonces nos sentamos con esos documentos para generar un solo documento que es el que le vamos a entregar al compañero presidente Nicolás Maduro esa es la metodología ¿qué hacen los compañeros con su documento? están obligados y cuando digo obligados no es porque tienen una orden no obligados moralmente todos los obliga la moral a irse a su sitio donde fue electo a decirle mira en la mesa nosotros discutimos esto, esto, esto yo propuse tal cosa no me lo aceptaron pero aprobaron tal cosa eso debe retroalimentar la información para cuando nos volvamos a ver en el punto de Venezuela que nos corresponda ver hasta 30 días donde nosotros generamos un gran documento de propuestas para el partido para los próximos cuatro años recuerda que el partido según sus estatutos debe hacer un congreso cada cuatro años que está obligado por estatutos a reunirse al menos cada dos años ordinariamente pero que el presidente del partido puede convocar a reuniones extraordinarias de ese congreso una reunión extraordinaria de ese congreso entonces es un partido vivo es un partido vivo yo sé que lo que estoy diciendo aquí tiene si estoy seguro que lo escuchan porque eso no se pierde nada de lo que uno dice a los partidos de la oposición con la envidia millón porque ellos no pueden hacer nada de esto ellos no pueden hacer nada de esto primero que requerirían requerirían una militancia tener partido no pueden hacer nada de esto un liderazgo no lo tienen entonces un proyecto va a entregarse a los gringos pero eso es facilito eso no necesita partido para hacer eso entonces cuando nosotros hacemos esto sabemos que ellos están recibiendo un claro mensaje que el partido socialista unido de venezuela fue hasta ayer la vanguardia de la revolución será mañana y será dentro de 50 años la vanguardia de la revolución bolivariana y sabes algo hermano una de las cosas que más nos satisface y ustedes pueden libremente aquí no hay restricciones de declaración de ningún militante puede salir y declarar a quien quiera entrevisten a los jóvenes entrevisten a los jóvenes porque porque lo que uno ve en la juventud ahí uno se sonría y dice ay Dios mío estos escuálidos no volverán ni en 40 años aquí hay revolución para rato aquí hay revolución para rato aquí hay jóvenes formados y en formación con conciencia hermano con una elevada conciencia y además claros que en ningún partido de la derecha tú vas a ver que le den participación a los jóvenes como lo hacemos nosotros aquí yo me imagino por ejemplo digo yo el jefe de la juventud en acción democrática es de la edad de Ramón Jalú en un nuevo tiempo ese Barbosa así son aquí la juventud asume la responsabilidad y con un claro compromiso hoy lo decía un compañero de donde fue Dios mío de de Anzuategui o de Miranda en una mesa que ellos querían aprender y que querían ganarse lo que lo que obtuvieran pero porque estaban capacitados para cumplir esas funciones joven un joven pues de cuando uno ve eso dice ay Dios mío no podemos ir el partido está en buenas manos la revolución está en buenas manos la patria está en buenas manos muchísimas gracias a todos y a todos que viva el partido ay ya va ya va ya pasé por la aplicación verdad yo pasé por ahí otro invento de Tania y su combo Tania y su combo hicieron una aplicación una aplicación en en la web claro se activa con el carnet del PSUV y nosotros podemos desde ahí mandar usted pasa el código QR y sale la aplicación del del PSUV y usted puede mandar información su opinión si está bravo póngase bravo y se hace ¿sabe cómo? con nombre y apellido congreso congreso punto punto PSUV punto B punto punto rg punto b e slash apc ahí pero cuando usted mete cuando usted pone su su código QR entró en el mundo de las redes del PSUV y en verdad bien bonito bien bueno eso le vamos a hacer competencia a las redes no le vamos a hacer competencia no le vamos a ganar porque vamos a tener nuestra propia red de información muchísimas gracias a todas y a todos mañana nos vemos aquí mañana nos vemos aquí Dios mediante estaremos concluyendo la primera fase de nuestro cuarto congreso socialista y lo concluimos en victoria en victoria revolucionaria que viva la unidad de la revolución bolivariana que viva el partido socialista unido de venezuela que viva el comandante chávez que viva nicolás maduro que viva la patria bien era la información por parte del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado cabello rondón en el cierre de la segunda jornada del cuarto congreso de esta tolda política agradecemos a Eni Ángel quien cubrió este evento en el hotel Alba Caracas la invitación para que vean esta información y otras en el segmento de 30 minutos en la noticia a las 12 de la noche continúen con más de nuestra programación por venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos